Y ahora vamos a las secuelas de la sequía y la crisis del agua, la muerte del río Malacatoya. Un ejemplo claro de las contradicciones que existen entre la demanda del uso de las fuentes de agua para consumo humano de las comunidades y la demanda de riego para los productores. Álvaro Navarro conversó con pobladores comunitarios en Malacatoya, con productores de arroz de riego y con expertos en recursos hídricos y nos cuenta la historia. Las aguas del río Malacatoya dejaron de correr. Lo que un día fue un enorme caudal que desembocaba en el lago Cozibolca, ahora es un pedregal reseco y sin vida. Era hondísimo este río, inclusive ahí era una poza hondísima y ahora no hay nada de eso, se acabó. Va a tener como un año de estar seco el río, es triste andar buscando el agua. Con la muerte del río se secaron los pozos artesanales de la comunidad. ¿Y en este momento cómo están haciendo ustedes? Ay don, con una panita de agua los bañamos, con una panita, le digo porque ya da pena, le digo yo no, sin bañarse, ahí andábamos buscando el poquito de agua, hasta allá en Santa Marta, allí en Santa Marta me los corrieron de Tremiño, allí me los corrió el celador, porque allí es prohibido entrar, ahí los prohibimos nosotros. ¿Crees que nosotros le vamos a robar? No, si nosotros andamos por el poquito de agua. No hay agua, el río está seco, de viaje, para poderlo bañar tenemos que andar pidiendo el pobrecito de agua, los niños se van para la escuela sin bañar, aquí es una cosa crítica, es triste aguantarse, aguantar de todo. La falta de lluvia, el despale y el cambio climático son los sospechosos de siempre, pero las tuberías que dan al lecho seco prueban que el cultivo de arroz tan demandante de agua es causante de la muerte del río. Todos lo secaban, no dejaban ni una gotita de agua aquí, todos lo secaban, lo volaban para los arrozales. Usted sabe que uno es pobre y uno tiene que aguantar todo. Cuando es pena y bebe, ellos lo prenden. Cuando ellos ya tienen agua el río, ellos vuelan el agua para allá, porque dicen ellos que ellos gastan menos, y nosotros como quedamos, sin agua. Aquí hay unos bombones que cuando dan la lluvia, viene, baja el río y no lo dejan bajar de viajes porque hay bombas grandes, hay bombas grandes, con tubos gruesos demasiado, de que sale el buen andar de agua y el río se seca y nomasito. A lo largo de la ribera del río quedan más instalaciones como esta, ya sin propósito alguno. José García es el cuidador de la finca de María Treminio, una productora de arroz de Malacatoya. La sequía incluso afecta a sus propios trabajadores. No tenemos agua ni para tomar, ni para bañarlo, los toca largo ir a traer el agua. Aquí incluso la señora hizo un pocito para el agua de aquí, regar los palos, ese cuerpo. Y doña María, ¿por qué instaló estos tubos acá? Era cuando venía el agua que había, agua suficiente, trabajaban con el agua del río, pero como van tres inviernos que no hay nada de lluvia, estamos con problemas. ¿Y qué abastecía esta tubería hacia dónde iba dirigida? Allá a los 400 manzanas que tienen ahí en los campos de ellos. ¿Arroz? Cerro. Cuando viene el agua, vienen ellos, esperan en todas las cinco bombas y las tiran para arrozar, los dejan sin agua. Los arrozales nunca padecen sed. Toda el agua que necesitan se extrae del manto acuífero subterráneo. En la carretera entre el Timal y Malacatoya, este pozo lanza agua sin ningún control. Día y noche pasan tirando agua. Todos los días y todas las noches pasan tirando agua. Hasta cuando ya van a cortar, dejan de echar agua, para que ahí vaya secando y la máquina corta. Decenas de pozos alimentan estas planicies. Aquí se produce el 40% del arroz que se consume en el país. Los motores extraen el agua sin medida. Pero cada litro de agua que sale por este tubo deja con sed a las familias pobres de la zona. María Isabel Ruiz y su marido cavan a mano en el mero cauce del río. Llevan nueve varas de profundidad y todavía no llegan al líquido. ¿Este pozo tenía agua en algún momento? Sí, el año, hace dos años. ¿De cuáles varas? De tres varas y media. ¿Tenía agua? Tenía agua, ahora, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Recovándolo para ver si sacamos agua. El muchacho sacó agua a las 37 varas y él, el alegre. Cuando prendió la señora, se le secó de nuevo. Volvió a recobar el muchacho. Cada que prende el bus, se le vuelve a secar. Sí, eso es lo triste. Cuando ellos tienen agua, nosotros los dejan sin agua. Yo me imagino que deberían de tener prioridad para la de la comunidad, pues para aquí, esta comunidad de Malacatoya, no para estar echando el agua del río para los arrozales. A pesar de que existe en la ley de agua un apartado completo que dice que frente a una fuente de agua la prioridad es el consumo humano, desafortunadamente nosotros estamos observando en Nicaragua una irresponsabilidad gigantesca porque no hay autoridad que vele por la prioridad en el consumo humano. Eso que vos ves en Malacatoya se repite en Diriamba y se repite en Chinandé y León en varios lugares. Vos lo que tendrías que tener ahorita es la presencia de las autoridades del agua midiendo qué caudales puedes extraer de algunos pozos y decidiendo cuánto le puedes dar a la población y cuánto se le podría dar a algunas actividades productivas de seguridad alimentaria. Los dirigentes de los gremios productivos alegan que los arroceros no son los causantes de la muerte del río. Eso es falso y te quiero decir eso es falso. Nosotros el problema que tenemos y todo el mundo se ha olvidado que aquí llevamos tres años de sequía. Estamos viviendo el peor verano en la historia de Nicaragua, o sea en los últimos 35 años. Entonces eso te va a afectar, o sea, cómo se recuperan los ríos, los lagos, los mantos acuíferos, cómo, con la lluvia y si no tenemos lluvia no hay recuperación y si estás haciendo uso de esos mismos mantos acuíferos lo que vas a tener es una disminución, pero el problema no es de los productores, el problema es de la deforestación descomunada que han hecho varios grupos, ¿verdad? Y por otro tanto tenés el problema de la sequía. Entonces esas dos afectaciones son las que han venido. Además el cambio climático y el problema de la sequía no solo es de Nicaragua, es a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Quieren justificar los errores que se han cometido con el cambio climático, porque vos podés tener las amenazas y los riegos del cambio climático y del fenómeno del niño agravando las condiciones que ya los humanos hemos provocado. Esos métodos primitivos de riego que tienen es una manera de estar justificando que no invierten esos millones que se ganan en tecnologías de punta. Todos esos productores van a terminar quebrando también, pero la población se va a terminar muriendo de sed y de calor. Según el presidente de UPANIC, sus agremiados han mejorado las técnicas productivas para el ahorro de agua. Sí, el productor arrocero ha venido invirtiendo en lo que es la parte de nivelación, en la parte de sistemas de riego mucho más eficientes y han más bien comenzado a trabajar en los últimos años, han venido trabajando ellos en lo que es cosecha de agua también. Entonces esto les ha venido a solventar un poco pues esa falta de agua. Pero también en la parte de los riegos que están usando y la nivelación, eso te ayuda no solo a tener una mejor fertilización, una fertilización homógena en el campo, pero también te disminuye el uso de agua. Donde vos antes usabas, el productor ahora arrocero que está nivelando, tú usando prácticamente el 60% del agua que usabas antes. El líder de los productores además defendió el derecho que tienen de instalar tuberías para extraer agua del río. Es que así, es que tienes que regar y ahí como el arroz no nace sin riego, el arroz es el cultivo que más agua necesita y por lo tanto tienes que usar esas fuentes de agua para regar esos cultivos de arroz, para darle comer a los nicaragüenses. ¿Qué tipo de autorizaciones tienen? Todos tienen permutizología, toda la permutizología es legal. El gobierno sabe y está claro que se están ocupando esos sistemas de riego para regar los cultivos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la producción, especialmente la producción alimenticia, tenemos que atenderla porque de eso vivimos. El problema es cómo llevamos a cabo y a costa de qué llevamos a cabo esa producción. En el caso del arroz, un cultivo que si bien es importante como recurso alimenticio, también tenemos que reconocer que es un negocio que beneficia a muy pocos a costa de dejar morir de sed a muchos. Carlos Jarquín tiene sembradas más de 350 manzanas de arroz en Malacatoya. Para él, la sequía preocupa al sector de cara a la próxima siembra. Por la problemática en que estamos ahorita de abastecimiento de agua, ayer todos los productores de esta zona enviamos una carta de solicitud al Marena, en donde le planteamos la problemática que tenemos y el problema que se vendría si no tenemos agua de aquí a julio. Y lo que le solicitamos es un permiso para hacer un dragado en las partes sedimentadas del río hacia el lago de Nicaragua para poder garantizar el acceso del agua hasta esta zona. Aunque la autorización del Marena no llega, el dragado del río avanza a vista y paciencia de los vecinos. Las aguas del Cocibolca ya se usan para regar los arrozales. Por lo que las arroceras, para regar esas arroceras es que hacen eso. ¿Qué es lo que hicieron? Están metiendo agua del agua de Granada. ¿En qué autorización los productores de arroz de Malacatoya están dragando el río Malacatoya? Es que no necesitas autorización. Vos tenés un río, una fuente de agua en tu finca, vos la podés usar para regar tu cultivo. ¿Y quién me tiene que dar autorización a mí para yo regar mi cultivo con mi propia agua? O sea, ahí no necesitan ninguna autorización. Y el mismo gobierno sabe que se está regando. Mira, ese es un delito tan grave como el que se está cometiendo en la cordillera de Dipilto, que llegan con tal cantidad de motosierras a cortar los árboles y a sacarlos a vista y paciencia de todas las autoridades, como el de ir a extraer el agua subterránea para usarla en riego por inundación. Yo creo que denota el nivel de ignorancia, el nivel de irresponsabilidad, el de sálvese quien pueda, el de garantizar su cosecha de arroz a costa de dejar sin agua subterránea a los pobladores de todas esas zonas. Demuestra el atraso que tienen quienes dirigen a los productores, quienes les dan pauta y demuestra la irresponsabilidad de las autoridades que no están velando por la buena administración de los recursos hídricos que aún nos quedan y demuestra que no tenemos gobernabilidad en el agua. Yo quiero insistir en que hay que hacer un corte. No podemos seguir en este año cometiendo los mismos errores, no podemos seguir justificando los desaciertos y la irresponsabilidad y si queremos todavía salvar este país, tenemos que empezar a trabajar todos, a corregir todos esos desaciertos, a definir estrategias, a sancionar a los que están cometiendo esos delitos, a enseñarles y capacitar aceleradamente a los productores en las técnicas adecuadas de cultivo, a educar a los pobladores para usar responsablemente el agua, a educar a los ciudadanos para que no sigan contaminando, a evitar que los urbanizadores sigan dañando o poniendo en riesgo el agua de la subcuenca 3, pero también los asentamientos, porque también los asentamientos y las vías que ha construido el gobierno vía Belén y vía Dignidad las fue a poner sobre la subcuenca 3. Entonces vos decís, ¿y quién entiende en este país por qué actuamos de forma tan autodestructiva? Otro de los cuestionamientos que pende sobre los productores es la falta de pago del agua que extraen de estos pozos. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan los productores por la extracción de agua? Eso es un impuesto que se les paga a las alcaldías, hermano, y depende de cada alcaldía, varía de cada alcaldía, cada alcaldía. ¿A Enacal no le pagan? No, porque Enacal no tiene nada que ver con el agua de riego. Enacal tiene que ver con el agua que tomamos los nicaragüenses, no tiene que ver nada con el agua de riego. ¿Pero tienen un monto por metro cúbico de lo que extraen? No tengo entendido eso, me voy a preguntárselo a los roceros cómo pagan, pero yo sí tengo entendido. Por ejemplo, yo tengo mis sistemas de riego en mi finca en Riva, y esos sistemas yo les pago un canon a la alcaldía por regar. Los productores no tienen un monto específico a pagar por el agua que usan, porque el gobierno engavetó la Ley Especial de Tarifas, que según el artículo 87 de la Ley General de Aguas, se debe crear. Esta disposición dice que este canon se establecerá y aprobará mediante ley especial dictada por la Asamblea Nacional. El Marena será el responsable de proponer los cánones por vertidos para su inclusión en la legislación especial. Sobre esta disposición, todos guardan silencio. Mira, eso es una anarquía, porque no hay autoridades. Marena está dibujada, está pintada en un papel. Y el gobierno tiene una alianza con los empresarios que les permite cualquier barbaridad. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se hace cumplir la Ley de Aguas? Porque esa Ley de Aguas está engavetada. Entonces hay un nivel de irresponsabilidad, de inconsciencia, que debería de ameritar abrir procesos penales contra los que se dicen ser la autoridad que representa la administración del agua. Aquí tenemos que comenzar todos, gobierno, sociedad civil, pobladores, estudiantes y los mismos productores, todos en conjunto, comenzar a trabajar un plan de reforestación masiva y el mismo gobierno que ya me una veda nacional. O sea, ustedes están viendo los camiones de madera que están saliendo a lo loco por todo Nicaragua. ¿Y quién controla eso? Entonces es el gobierno que da la permisología. Yo creo que el gobierno ahí tiene que tomar cartas en el asunto de parar eso y al mismo tiempo comenzar todititos los nicaragüenses, no solo los productores. Es que es bien chiche echarle la culpa al otro, ¿me entendés? Es bien fácil. Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar en conjunto en un plan de reforestación masiva para todo Nicaragua. Los vecinos de Malacatoya no pueden esperar que eso suceda. La sequía solo les deja una salida. Aquí es crítico, crítico. Mire, aquí nadie sabe. Nosotros íbamos a hacer una huelga, vamos a hacer una huelga. Porque a Tipitapa le hemos ido a pedir, no los han resuelto nada. Hamos ido a Granada, mucho peor. Entonces nosotros estamos gestionando una huelga. Nosotros íbamos a ir realmente a pararlos allá, a la entrada de Santa Marta, ahí por Santa Marta, a hacer el plantel. Porque demasiado, no los resuelven nada. Nada, nada. Esta comunidad está abandonada. Esa es la dramática situación que están viviendo las comunidades en la zona del río Malacatoya que han visto secarse sus pozos artesanales y ya no encuentran agua para beber. Mientras tanto, es evidente la inacción de la Autoridad Nacional del Agua y Marena y estamos ante la existencia de un Estado que ha renunciado a cumplir con sus funciones regulatorias, generando un Estado de anarquía que está acelerando el deterioro de los recursos hídricos. ¡Gracias!